Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo beta en Princess Peach Showtime para hacer el 100% del nivel Un Relato de Kung Fu Nivel que está en la planta 3 del teatro, en el lado derecho Y tenemos 10 esplendoritas para conseguir, el lazo y 3 ninjas escondidos Que como siempre os recuerdo que los ninjas escondidos solo saldrán si os habéis pasado la historia principal del juego Así que vamos allá Tenemos que ir hacia la derecha nada más empezar Y el primer ninja Está aquí antes de subir por las escaleras, en este lateral Aquí está El primer ninja escondido Y seguimos para adelante Nos tenemos que acercar aquí a las escaleras Que continúe la obra Ver al maestro derrotado Y le damos con el lazo a estos dos Para seguir Segundo ninja está Aquí nada más pasa la puerta Aquí tenemos al de las monedas La primera esplendidita la tenemos después de estos enemigos aquí dentro a la derecha Y seguimos Y seguimos por la derecha Le damos a este Y seguimos Aquí cuando vengan Estos dos les damos con el lazo Para que ganen fuerza Y seguimos Y seguimos Ahí caen dos piedras Será importante que nos acordemos de esas dos piedras Y tenemos que seguir por la derecha ahora cuando nos deje este Y vamos al desafío Tenemos que esquivar las barras estas Pasamos ahora Venimos por aquí a la derecha Primero Antes de abrir la puerta Aquí tenemos al tercer ninja escondido En esta columna Y después de esto Le damos tres veces Y ahora esquivando esto Tendremos el poder De la Peach Kung Fu Vale Pues las siguientes dos esplendiditas Están bastante cerca Nos encargamos de todos los enemigos El plataformero en esta parte Me parece el peor del nivel Sinceramente O sea Por las columnas del lateral Va bastante bien Pero para caer en medio A veces me cuesta un poco Y bueno Repartimos patadas Y en los jarrones Tenemos monedas Y aquí esta columna La tenemos que romper con ataques Tenemos la segunda ahí Y la tercera está rompiendo Estas piedras Nos dan la tercera esplendorita Y ahora Rompemos la puerta Y seguimos el nivel Hacia el templo Tendremos un montón De enemigos Pero con las patadas De Peach Bastante fácil Chalvamos a este Y cuando se cierra el círculo Es cuando hay que darle Simplemente Bastante fácil Los combates contra este Y nos reta otra vez En el templo Este no nos lo vamos a encontrar Muchas veces Vale Nos dan la cuarta esplendorita Con eso Está bien Está bien el combate Si no fuese por eso Porque se repite un montón Los jarrones Tenemos monedas Aquí tenemos Para hacer el gesto ZL o ZR Para conseguir monedas Y aquí tenemos que salvar A los habitantes Aquí tenemos Aquí tenemos más monedas Por los tejados Y la quinta esplendorita Y esto también Lo podemos tirar Abajo Y aquí tenemos Para hacer el gesto Un camino secreto Y podemos saltar Por las columnas Para conseguir Todas las monedas Y más adelante Habrá otro camino secreto Parecido Con esplendorita Vale Seguimos Aquí creo Si no había nada Seguimos para la derecha Aquí tenemos fragmentos En la siguiente esplendorita No sueles atacarle en el aire Pero Como decía antes No me convence mucho El movimiento En las columnas Es como muy Lento Pero bueno Conseguimos todos los fragmentos Que esto es un vídeo De tutorial No de quejarme Vale Y ya estarían Todos Seguimos por la derecha Por ahí Nada Y cuidado con los jarrones Es evidente Aquí cuando vienen Un montón Nos ponemos en medio Y les damos Con la patada De pitch Bajando en la columna Y seguimos Para la derecha Vale Vale Acabamos con todos Los enemigos Y nos dan La séptima Esplendorita Vale En las siguientes Esta de aquí Pero antes Nos queda La octava Que vamos a enseñar Donde es Aquí Tenemos el camino Secreto Pensaba que era un poco antes Por eso he tirado patas Para mirar Pero no Curiosamente Está realmente Un poco más adelante La octava Esplendorita Que la séptima No que la novena Perdón Porque la novena Los fragmentos Los puedes conseguir Un poco más atrás Están aquí Los que me faltan Nos subimos al Al palo Y cogemos los cuatro Y con esto tenemos La novena Esplendorita Y la décima Está al final del nivel Tenemos que seguir Por aquí arriba Lo que me faltaba El ninja Digo el del lazo Que está aquí abajo A la derecha Del todo Tenemos que romper La piedra Esta Y lo conseguimos He hecho un poco De lío Con la octava Y la novena Esplendorita Y casi paso Del enlazo Pero espero Que os haya quedado Claro Donde estaba Donde he cogido La O sea Donde he hecho Lo del camino secreto Estaba a la derecha Y ya estaría Nos falta la última Que está al final Del nivel Seguimos por aquí Y tenemos al maestro Derrotado Pobre Tenemos un corazón Aquí Tenemos que derrotar A un montón De enemigos Vale Ahora subimos para arriba Vendrán más oleadas De enemigos Subiéndonos al palo Es bastante fácil Acabar con ellos La patada Tiene Muchísima distancia Vale Y ya podemos subir Y vamos a por la última Esplendorita Abriendo las puertas De patada Vale Vamos Al combate Que se le ha aparecido Al de antes Un poco más difícil Hay que hacer más ataques Pero Básicamente es lo mismo Cuando se cierra El círculo Y sale la estrellita Le damos Y derrotado Y ahí nos dan La última esplendorita Y con esto Tenemos el 100% Del nivel hecho Terminado Espero que os resulte útil En el vídeo Y nada Por qué cosa me dejáis En los comentarios Agradece como siempre Muchísimo Todos los likes Me gustas en el vídeo Muchas gracias a todos Por todo el apoyo Y nos vemos En próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!